Bueno, Leo, empecemos primero por la noticia, que es que el lunes el gobierno anunció que va a cerrar las exportaciones de carne por 30 días. Es un anuncio que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero que hasta recién estuvo entrando en el boletín oficial. Todavía no es oficial, todavía no está publicada la norma, así que no se sabe exactamente cómo se va a implementar, sobre quiénes va a recaer, lo cual, digamos, el anuncio así en seco, sin tanto detalle, puede ser, y de hecho está siendo un boomerang político para el gobierno. A simple vista no se entiende bien cuál es el trasfondo de esta medida, porque el gobierno dice que es para frenar el aumento del precio de la carne, pero eso tiene varios agujeros. Por un lado, porque es dudosa la efectividad que pueda tener para, precisamente, evitar que suba el precio de la carne en las góndolas, en el consumo popular, y además, cuál es la efectividad que va a tener para el conjunto de los precios, porque, en realidad, la inflación afecta a un montón de productos de consumo, sobre todo de alimentos, y tiene causas más profundas, pero vayamos a algunos datos. Primero, ¿cuánto viene aumentando la carne? Ya lo estuvimos mostrando, pero quiero reiterarlo. En los últimos cuatro meses este año aumentó un 20% el precio del asado en Gran Buenos Aires, y si miramos desde que asumió Alberto Fernández, hay un aumento del 120% en el precio del asado. La carne picada común, por ejemplo, tuvo un aumento del 23% en solamente estos cuatro meses, a pesar de que se implementaron acuerdos de precios, precios cuidados, un aumento del 23% en cuatro meses, y 109% desde diciembre de 2019. Para que tengamos una dimensión, una comparación, nosotros sabemos que todos los precios vienen subiendo un montón, desde que asumió Fernández hay un aumento del 60% en el nivel general de precios, 60%, y la carne, 110-120%, no más, del doble o el doble del nivel general de precios. Otro dato que tiene que ver con, ahí tenemos seguramente una placa, con cómo viene cayendo el consumo por habitante, se derrumbó en el último año, desde el 2019 cayó un 14% la cantidad de kilos por habitante que se consumen en Argentina, ¿no? Ahí hay una serie larga que viene desde los años 60, pero se ve claramente cómo cae desde el 2015 más aceleradamente, y en el último año se pasó de 50 kilos por persona a 43 kilos por persona por habitante. Eso es lo que dice el gobierno, que tiene que ver con el aumento del precio de la carne, pero también hay que tener en cuenta lo que llamamos muy creativamente los economistas, que es efecto ingreso, o sea, que hay una caída de los ingresos, no solamente que aumenta este producto, sino que aumenta, como decíamos, la inflación, cayeron los salarios, cayeron los ingresos familiares, el empleo, y eso es lo que se refleja también en que se recorte el consumo de carne. O sea, los dos factores, decís, Lu, con el efecto ingreso, o sea, tanto el aumento de los precios como la situación del bolsillo, digamos, de las familias trabajadoras. Exacto, claro, es muy fuerte, o sea, hay que pensar las dos cuestiones. Y también, o sea, me refiero a esto, que no solamente mostrar lo que aumentó el precio de la carne, que es muy importante, sino también que los ingresos no dan abasto para hacer frente a esa inflación y al precio de los distintos cortes de carne. También otra placa que estuve mirando a partir de los datos del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna, que hay un aumento de las exportaciones enorme. El último año, la línea de arriba tiene que ver con el aumento de las exportaciones medida en dólares, que se explica no solamente porque aumentó la cantidad que se vendió, que es la línea de abajo, las toneladas o los kilos exportados, sino también el aumento del precio de la carne a nivel internacional. Las dos cuestiones es un incremento muy importante y es el principal argumento también del gobierno para decir, bueno, se está exportando mucho, mientras acá sube el precio, cortemos la exportación. Las patronales agrarias dijeron, bueno, pero no es los mismos cortes, la misma carne que la que se exporta, que la que se vende acá, bueno, dan distintos argumentos para decir que eso no va a tener efectividad, pero lo cierto es que hay un aumento de las exportaciones el último tiempo y también eso se da al mismo tiempo que el stock de ganado en nuestro país viene teniendo una caída desde los años 70 y en los últimos 40 años está prácticamente oscilando y estancado, más o menos, para que tengamos una idea, en nuestro país hay la misma cantidad de vacas que de gente, alrededor de 45 o 50 millones de vacas, de cabezas de ganado. Como decíamos recién, ¿cómo respondieron los ganaderos? Con un lockout patronal por 8 días. Van a cerrar la comercialización, ayer lo anunciaron, sobre una medida que todavía no es oficial, ¿no? Escuchemos a Jorge Chemes, que es el presidente de Confederaciones Rurales Argentina, como lo anunciaba ayer en la conferencia de prensa que dio la mesa de enlace. Debido a las medidas que el Poder Ejecutivo ha decidido en el día de ayer, nos vemos en la necesidad de llevar adelante un cronograma de medidas de protesta o medidas de fuerza, como se les quiera mencionar, ¿no? Y hemos decidido, entre las cuatro entidades de la mesa de enlace, comenzar un cese de comercialización en el día jueves próximo a las cero horas, que continuará hasta el viernes 28 a las 24. Bueno, ahí pasaba Jorge Chemes, el presidente de CRAF, ¿no? Se veía esa conferencia de prensa, de los distintos miembros, representantes de las entidades agrarias, que se presentan, digamos, como respondiendo, como compatriota, pero con este paro, con este lockout, lo que van a hacer es disparar aún más los precios, porque ocho días, ¿no? Es un riesgo de desabastecimiento, o sea, están dejando claro que no les importa mucho que la gente no tenga para comer, que se disparen los precios, esa es la respuesta que dieron las patronales agrarias. Yo les traía un par de datos más. Hay un antecedente de esto, que es en marzo de 2006, cuando Néstor Kirchner también aplicó una suspensión de las exportaciones, en ese caso había sido por 180 días, y en ese momento, a diferencia de ahora, también había un aspecto común, que es que se habían disparado los precios internacionales, los precios internos, había subido mucho las exportaciones, pero, a diferencia de ahora, había aumentado el consumo interno de carne. Sí, era un momento de reactivación económica. Ahora, estamos hablando de que hay un derrumbe del consumo interno, ¿no? Por lo tanto, la situación es distinta a aquel momento, y además, en aquel momento, no se logró tampoco frenar a la larga la suba de precios. El resultado, muchos dicen que fue justamente que cayó fuertemente el stock ganadero en el año 2009. Claro, Lu, te puedo interrumpir. Entonces, ¿por qué hace esto el gobierno? Sí, claro. No, no, porque por este argumento que aparece, que vos planteabas, que muchos decían que en el 2006 había caído la producción, o sea, y la duda es, o sea, eso también como medida de las propias patronales y del sector agroganadero, ¿no? Recién pasabas el audio de Jorge Chemes, de Confederación Rurales Argentinas, y si está también, o sea, la duda es si también la lógica que opera ahí, es decir, bueno, yo lo estoy vendiendo afuera en precios en dólares, bueno, me cerrá la exportación y bajo la producción, o sea, no me sirve, no termino ganando lo que estoy ganando afuera, y es lo que incluso ellos mismos plantean como argumento, es decir, recuerda en 2006 donde cayeron mucho las cabezas de ganado que produjo Argentina. Claro, el sector agrario, digamos, y las cadenas alimenticias, bueno, operan así. También hay que tener en cuenta que hubo una reconversión del sector, digamos que en gran parte se llevaron las vacas hacia el norte argentino, se reemplazaron por soja, o sea, bueno, qué más rentable, hacer soja, digamos, entonces, ahí, en ese marco, digamos, me parece que hay que mirar la medida en cuanto a los factores de fuerza, pero además, porque en este momento estamos en una crisis social cada vez más agravada, digamos, y el gobierno sabe que esto es una medida que puede contener parcialmente, digo, hay que ver si contiene los precios por esta respuesta que tienen precisamente las patronales, pero supongamos que la puede contener los precios por un tiempo, no es una medida tan efectiva, y lo sabe el propio gobierno, tuvo muchas críticas incluso desde adentro, entonces, ¿cómo entendemos esta medida que, insisto, todavía no es oficial? Me parece, por un lado, como un manotazo ahogado, para mostrar, o para intentar contener el malestar frente a la inflación, cuando viene planchando el precio del dólar y eso no le es suficiente, viene haciendo acuerdos de precios no le es suficiente, es un manotazo de ahogado en ese sentido, y por otro lado, porque tampoco está pensando tomar ninguna medida de fondo para responder a la crisis social, ¿sí? En un país que, recordemos, como dije hace un rato, tiene la misma cantidad de vacas que de gente, ¿no? Entonces, ¿es todo lo que puede hacer el gobierno? ¿Puso toda la carne al asador para contener los precios de la carne y la inflación en general? Bueno, ahí a mí me parece que no, solo para cerrar, mucho se dice de que hay un traslado de los exportadores de los precios internacionales a precio interno. Bueno, si eso es así, efectivamente, como hablamos del pan o como vemos en la carne, acá hay una herramienta que es fundamental y que no se está pensando en aplicar, que es el monopolio del Estado, del comercio exterior, y sobre todo, gestionado por los trabajadores para precisamente evitar esa especulación con los precios y el traslado a los precios internos. Y también, digo, con estos cierros, estuvo hablando, que recomiendo también ahí otro economista de La Torre, que habla de cómo se está operando en negro, subfacturando, porque se está vendiendo a China lo que es la carne con nuevos operadores, comercializaciones en negro, digamos, no es un negocio en el que no se están declarando los dólares, bueno, con más razón es necesario avanzar en un monopolio estatal del comercio exterior que, junto con otras medidas, permitiría realmente combatir esta escalada de precios. Bien, ahí el...